¡Largaron la octava carrera! Trata de hacer la delantera por fuera el número 8, Mister Campero. Le plantea lucha al 3, piedano. A dos cuerpos el 2, Curioso Fever. A medio cuerpo abierto el 4, viento en contra. A tres cuartos de cuerpo corre el 6, King Fever. A la cabeza por fuera el 7, Azulgrana. A un cuerpo y medio el 5, caso típico. A un cuerpo y medio adentro el 1, Leopardino en los últimos 600 metros. Comienzan a volcar el codo, los de la octava ya están en la recta final. Por dentro el 3, piedano. Por fuera corre el número 4, viento en contra. En el medio lo hace el número 8, Mestre Campero. Cuarto, por fuera corre el 7, Azulgrana en los últimos 320. Siguen peleando adentro el 3, piedano. Por fuera corre el 4, viento en contra. Abierto el 7, Azulgrana en los últimos 150 metros. El 4, viento en contra de la cabeza. Lo sigue por fuera el 7, Azulgrana en los últimos 50 metros. El 7, Azulgrana gana la octava. Y cruzaron el disco. Sonido Feliz. lotsa. Sonido Feliz. Sonido Feliz. Gracias. Gracias.